Hola que tal amigos de youtube soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes invitarte a que te suscribas y formes parte de este canal tenemos aquí un nuevo archivo de excel vamos a aprender algo nuevo el día de hoy vamos a utilizar la función concat más la función texto presta atención cinco mil ochocientos noventa y un dólares lo que yo quiero es armar un texto en esta parte para unir texto y el número que tengo acá entonces vamos allá igual concat ustedes pueden utilizar concatenar de acuerdo a su versión de office que tiene instalado yo tengo la versión 2019 así que simplemente utilizo concat texto número uno va a decir lo siguiente el importe total es de dejo un espacio cierro comillas la coma y ahora viene la siguiente parte del texto y voy a poner texto y texto me lleva a la siguiente función convierte un valor de texto con un formato de número específico ahora el valor viene a ser este importe que tenemos y el formato lo voy a poner provisionalmente 00 cerramos comillas y ahora viene la solución a todo esto como yo este importe el importe total es de voy a agregar del símbolo de dólares y que me salga automáticamente con la función texto presta atención seleccionamos el importe que queremos que nos salga igual nos vamos aquí a esa parte más formato de números personalizada y aquí notas los códigos que debe de utilizarse y aquí elegimos desde estos ceritos hacia la izquierda control c aceptar nos vamos aquí a formato le damos control v un ente y ahí está el importe total es de y nos arroja el importe lo cambio esto de acá y también me devuelve automáticamente ahí estamos 78.5 si le ponemos con céntimos también no hay ningún problema ahora qué pasa si le cambio de tipo de moneda vamos a ponerle llenes y me sigue votando en dólares entonces hacemos el mismo procedimiento atención no vamos acá más a formato de número personalizada y aquí está los el formato para llenas control c aceptar nos ubicamos en esta parte siempre dentro de las comillas para la parte formato control v un ente y ya tenemos el símbolo de llenes podemos colocarle el importe que sea necesario y automáticamente nos arroja ahora acá vamos a hacer con una fecha el 17 5 2021 voy a cambiarle más formato de número acá le voy a agregar ahí otra m más para el mes y que me bote ya no 17 05 sino 17 de mayo 2021 aceptar ya no tengo el formato correcto aquí hacemos lo mismo combinar central igual concat o concatenar depende de la versión de de office texto número uno la fecha de pago es el día un espacio cerramos comillas una coma y agregamos la función texto el valor el formato en este caso lo voy a dejar ahí con cero cero para mostrarles cómo deben sacar el formato provisionalmente ahí ajustar texto ahí está entonces la fecha de pago es y estoy eligiendo automáticamente el texto anterior entonces quiero que me devuelva así tal y como está que hacemos un clic nos vamos aquí nuevamente más formato de número y aquí automáticamente en la parte de personalizada ya nos bota el formato control c aceptar y copiamos aquí a la parte del formato listo y ahí ya está 17 de mayo 2021 entonces aquí también podemos utilizar perdón la fecha larga ahí lunes 17 de mayo 2021 copio ese formato más formato de número personalizada y aquí está en este caso de fechas copio todo este formato control c aceptar y aquí en la parte de formato vamos a colocar control v un enter y ahí lo tenemos la fecha de pago es el día lunes 17 de mayo de 2021 vamos a hacer uno más por aquí con el tema de porcentajes porcentajes vamos a hacer nuevamente aquí combinar y centrar vamos a ponerle igual con cat nuestro porcentaje de avance es del un espacio más utilizamos la coma para llamar a la función texto el valor viene a ser el porcentaje y aquí el formato va a ser entre comillas 0.00 por ciento cerramos comillas paréntesis nuestro porcentaje de avance es del 45.68 por ciento de tal forma que cambiamos y se cambia automáticamente esa es la forma como ustedes pueden utilizar la fórmula con catenal para unir textos y aparte de ello la función texto para darle el formato a cada uno de los argumentos que puedas utilizar en estas funciones eso es todo no olvides suscribirte comparte el vídeo hasta la próxima